Sí, pues, seguí grabando por los trenes, según me necesitaba, para ser así. Cuando finalizó la guerra, seguí siendo entrenado. Y poco más. Queda... Tento la indiscreción, pero... ¿Queda alguno vivo? Desgraciadamente. Vale. Hemos llegado. Sí. En cierta parte, siento que fallé con mi misión. Y yo... yo también fallé, por desgracia. A tal punto de que, como vuelva a Alemania, posiblemente me ejecuten. No. 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Vale. Vamos, pues. Antes de que lleguen. Perdón, perdón. Ah, no te preocupes. ¿Hay alguna palabra o algún objeto? Lo digo por nombrarte de alguna forma. Ahí dentro es mejor no usar nombres. Pues, ¿usted cómo cree que se le ayude a referirme? ¿Usted qué? ¿Me conoce? Es certera. Algo que tenga que ser... como la aguja de un escorpión. Hay veces que no se le ve, pero aún así... acertada. En el peor de los casos eso es lo que voy a necesitar. Ya sabes cómo trabaja. No sé si le mojé estoy y no sé lo que tengo que hacer. Lo sé. En ese aspecto trabajamos todavía igual entonces. Esos... De los que estabais hablando, los... Los chalecos... Los chalecos... Amarillos. Tenía la teoría, pero no quería... Tampoco... Precipitarme. Son los cabrones que llevan intentando asesinar a mi prometida... Al pensar cuánto. Y... Ya los tengo. Tengo una confirmación. Necesito este... medio aguja de un escorpión. Posiblemente. Aunque ahora nos estamos metiendo más bien en la boca del lobo. Pero bueno... Conozco bien a este lobo. Lo he dicho. Un gesto... Y actúo. No te preocupes. De todos modos... Me alegra verte aquí. Porque a lo mejor en estos días... Te surge algún trabajo de un viejo compañero. Vale. ¿Prefieres a Gifón o a Scorpion? Creo que Scorpion. Scorpion. Vale. Pues en un principio... Déjame hablar a mí. Si... Te pregunta cualquier cosa... Bueno... Me fío bastante de... Tu palabra. Así que... Tengo que responder. Se lo diré de la forma más... Directa. No tengo por... No tengo nada que decir de eso. No sé. Por eso... Por eso digo. No. Pero la razón de preguntar para... Saber quién se mueve y quién no se mueve. Ya... Ya sabes. Como en la vieja tierra, básicamente. Si. Sobre todo. Ve a lo que ves aquí... Tranquila. Buen día. Hola. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Vienen a consumir? Pasen, pasen. Vengo más bien para... Una propuesta de trabajo. Que... Seguramente... Le interese a... Alguno de sus... Amigos. A ver, cuénteme. Vamos dentro mejor. ¿Ese cuchillo? No. Creo que ha sido a un... A un problema. Vale. Pasen, pasen, pasen. Si, si, si. Es que ya te digo. Va a ser mejor en un lugar donde... Nadie, nadie escuche. Ya habían venido. Ya los conocen por aquí. Eh... Trabajé... Alguna... Que otra vez. Eh... Junto a Salud. No sé... A ver, cuénteme. Vale. Ahora sí. A ver. Usted... Por casualidad... Conoce... A... Unos personajes muy... Pintorescos que van con chalecos amarillos. ¿Amarillos? Vestidos de negro. Mira. Sí, 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 sí. Justo. Sí. Justo estuvieron aquí... Hace unas horas. Sí. Sí, sí. Vale. ¿Cuánto por su... ¿Cuánto por cada cabeza de ellos? ¿Les quieres cortar la cabeza? Se han metido donde no se llamaban y he intentado matar a quien no tenían que matar. Lo han intentado, pero han fallado. ¿Qué han hecho? Aquí vinieron a pedir preguntando por ganzúas. Vale. Acabo de llegar de una pequeña reunión, la cual me acaban de confirmar que uno de los hijos de puta de amarillo se ha dedicado a disparar a una mujer embarazada. ¿A una mujer embarazada? Sí. Muy importante. Ok. ¿Tienen nombres? ¿De los de amarillo? No, los que eran todos muertos. Y voy a ir uno a uno. Si no los consigo con vosotros, los conseguiré yo solo. Pero me gustaría tener un poco de mano dura. ¿Estás seguro de su información? Tengo entendido que estos hombres de negro y chaleco amarillo son muy nuevos. Eh, a ver. Es que el ataque concretamente que te estoy comentando ha sido hoy. Ok. Y teníamos claro totalmente el caballo, caballo que por cierto ahora está muerto. Ok. Y he recibido la confirmación de ese caballo. Puestos que hoy han hecho un atraco en Valentin conmigo adelante. Ok. Y una vez que he tenido la confirmación del caballo. Confirmación de que todo es exactamente... Plausible. Dejámosla ahí. Eh... ¿Sabe si fue todo el grupo? Porque hablamos con el líder y el líder se veía bastante... ¿Cómo se dice? ¿Hm? Civilizado. ¿No será algún loquito de la banda que esté haciendo destrozos? Puede ser, pero... Al final yo siempre he dicho lo mismo. Si un líder no puede manejar al grupo no es buen líder. El caso es que voy a terminar dando con el que dio el disparo. Ok. Y cuantos caigan detrás, no me importa. Ok. A ver, te voy a decir algo. A mí me interesa mucho lo de la mujer embarazada. Creo que sé algo. Déjame buscar información y ver si podemos juntarlos en algún lado y que estés por ahí. ¿Qué te parece? Sí, pues no tengo ningún problema. Ok. Tengo que hablar con Mano Negra y con el varón de esto. Sí, no te preocupes. No les va a gustar mucho que molestemos sus negocios. Me imagino. Me imagino. Pues es lo que te comento. Si por algún casual necesitases que viniese todos los días, yo vengo todos los días a ver si tienes algo. No, todos los días no será necesario. Déjame hablar con ellos y yo te enviaré a alguien que te busque. Vale. ¿Dónde te puedo encontrar? Me podéis encontrar o rondando Blackwater o rondando el propio establo de Valentine. Eso está muy amplio para alguien con la cara tapada. Si me habéis visto el rostro realmente, no te preocupes. Un segundito. Ok. A lo mejor esto te suena un poco más. Ah, tú ya estabas aquí, ya has venido aquí. Exacto. Ok. Entonces, ahora suena incluso más tentador el trabajo, ¿a que sí? Sí, sí. Bastante más. Eh... estaré casi todas las... Esto seguro que habrá gente que no le va a gustar esta noticia. Lo sé... seguramente, lo sé. Escúchame. Estaré todos los días dos horas en el establo. Ok. Si os enteréis de que el establo de Valentine abre, quiere decir que estaré ahí. Ok. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Simplemente, mandar a quien sea. Como si debéis, mandar un perro con una notita. Eh... Eh... No te preocupes, no hace falta. Yo hablaré mañana mismo con Mano Negra y el varón y... revisaremos cómo proceder aquí. Eh... Dime una cosa. ¿Está metida la ley en esto? Eh... La ley no tiene por qué enterarse. Dejámosla ahí. Ok. ¿Pero los están buscando también? Por el atraco al banco y varias cosas más. Pero a esta persona en concreto, no. Ok. Perfecto. Pues... Y de todos modos, te digo que... se me da bien distraerlos. Por si necesitéis tiempo. Eh... Sí, estaría bueno. Pero no creo necesitar mucho tiempo, eh. Te digo, hoy estuvieron aquí, igual mañana se pasan. Ya te buscaré. Vale. Pues un placer hacer negocios, pues. No, hombre. Ya sabes, cuando necesites aquí... Lo sé. ...a tomar algo, lo que quieras. Igual usted. Habla poco. No se le da muy bien el idioma. Bueno. Pero ya... ¿Tienes nombres más en específico y los encuentras para después? Avísame. Claro. El problema es ese. Que cuando sucedió todo, yo estaba dormido. Me enteré literalmente a los 15 minutos. Que era cuando desperté. Ok. Yo eso lo sé. El caballo que ahora mismo está en el suelo tirado en mitad de un camino. Y... Y la persona que salió corriendo. Eh... ¿Madison sabe de esto? Eh... ¿El padre de...? ¿Sabe algo? ¿Madison sabe el...? ¿Cómo sabe...? ¿Cómo que conoces a Madison? Claro. Yo sé quién es la persona embarazada. Sé quién es Madison. Sé quién es todo el pueblo de Blackwater. Eh... Buen punto. Buen punto. Sí. No hay muchas embarazadas que digamos. Exacto. Vale. Pues sí. Sí. Se lo informé antes. A ver... Si me lo vienes a decir tú, sabes perfectamente de quién hablan, ¿no? Eh... Sí, sí, sí. Eh... Pues ya te digo. Madison lo sabe. Aunque... No... Con demasiado detalle. Porque... No lo sabía, eh. Me lo enterará. Era... Unos quince, veinte minutos. Más o menos. Ok. De hecho... Tengo que informar a... Unos cuantos. Entre ellos... Eh... Al padre. Ok. Si me interesa que el padre sepa. Eh... De hecho, hoy le he buscado por todos los sitios. Pero no lo he visto. Pero en fin. Se lo encontraré. Siempre lo encuentro. Perfecto. Pues ahí está. Yo me encargo de buscar información de estos hombres. Igual le traerlos aquí. Y avisarte también a ti. Vale. Además te digo. ¿Qué? Hoy que vinieron eran como ocho. Vas a necesitar más... Más armas, eh. Eh... Lo sé. Eh... Las tengo. De hecho. Ok. Perfecto. Hay... Bastante gente... Con ganas de encontrarlos. Dejámosla ir. Ok. Y... Lo más importante. Si encuentras al que... Recibió el disparo. Fue el que... Bueno. El que recibió el disparo. El que hizo el disparo. Por... Alguna... Casualidad. Sepáralo del grupo. Y me lo das. No te preocupes. Hay alguien en nuestro grupo que sabe sacar información muy bien. Vale. A mí también se me da bien. Por eso te digo. Aparte de que me gustaría divertirme con él un ratito. No sé si me entiendes. Claro, claro. Vale. Pues no te quito mucho más tiempo. Muchas gracias. Y... Buena cosecha. Eh... Gracias. Ahí lo... Pásate a probar. Lo haré cuando... No esté buscando un asesino. Perfecto. Mucha suerte. Bueno. Bienvenido siempre. Y... Si... Recibís algún tipo de... Mensaje... O algo de esa gente. También me gustaría saberlo. ¿Vale? Ok. Yo cuando sepa algo te aviso. No te preocupes. Vale. Gracias. Dale. Cuídense. Cuídense de regreso que andan robando. Eh... Lo sé. Lo sabemos bien. Andale. No me gusta ese sitio. A mí tampoco. Pero por desgracia hay veces que... La burocracia no ayuda. Dejámosla ahí. Y por desgracia donde trabajas tú hay mucha, mucha burocracia. No.